Hola a todos, buenos días, Dios los bendiga. Bueno, siendo las 10 y 32 de la mañana, desde el Comando de la Policía se da la entrega de estas motocicletas recuperadas. Fue recuperada esta semana mediante registro y control y solicitud antecedente en la vía marginal de la celda. Gracias, señor Intendente. Muy agradecido por esa participación, por haberme recuperado mi moto. Estoy muy feliz, agradezco la oportunidad que me han dado para expresar, me la robaron, me venían haciendo seguimiento y me quitaron las llaves y entraron oportunamente y se robaron las llaves, se robaron la moto. Entonces, hacía casi mes y medio que estaba sin mi módico y ya la recuperé. Gracias a la policía, a su Intendente, aquí a mi mayor, mi mayor, bueno, a mi mayor. Listo, muy agradecido por todo y doy gracias a ustedes, los periodistas y gracias a la Policía Nacional. ¿Dónde levantaron todas las motos? Me levantaron aquí al pie de la alcaldía, frente al parque de la alcaldía. Hablemos de las características de la motocicleta. La motocicleta es una NS 160 Pulsar, modelo 2021, avaluada en 11 millones. ¿Se logró la captura de la persona responsable de eso? No se logró ninguna captura porque supuestamente es abandonada. ¿Cómo fue el proceso que realizó para poner la denuncia y que la policía le ayudara precisamente a encontrar su motocicleta? Yo coloqué la denuncia en la fiscalía y estaba la denuncia en la fiscalía cuando me llamaron casi como al mes y medio de que me van a recuperar la moto. ¿Dónde denuncias si sirven? Obviamente que denuncias si sirven y a tiempo y las tengo recuperadas. Y muy contento, muy feliz por recuperar mi motico, mi única máquina de trabajo. ¿Cómo fue el hurto de su moto? Me venían persiguiendo y me quitaron las llaves, pero se me quedaron en una cafetería. Y mientras yo pagué, ellos me la quitaron. Y con esas llaves entraron al portón, abrieron el portón, sacaron la moto. ¿Las personas que perpetraron este hecho de pronto le hicieron llamadas extorsivas? No, ninguna. La única llamada que hasta me imaginé que de pronto era para extorsionarme era para decirme que la moto había aparecido. ¡Qué alegría! ¿Cuántas personas fueron o son responsables del hurto? No, no, no sé cuántas. Bueno, esta fue la moto recuperada, una NS 160. Vaya, ahora se va a hacer la entrega de la motocicleta a una ciudadana que también le había anotado su motocicleta. No la dejamos abandonada. ¿Ya me puedo ir? Sí, gracias. El intendente Edgar Díaz se refirió a esta entrega de la motocicleta. La cual fue hurtada hace un mes en la vía Morichal. Mediante registro y control se pudo lograr la recuperación de esta motocicleta. El día de hoy se la hacemos entrega. Doña Díaz, esta es su motocicleta, la cual fue hurtada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente le doy gracias a Dios y a todo el cuerpo de la policía. Mi señor agente que nos ayudaron ese día a la recuperación de la moto. Y fue hurtada vía Morichal donde mi hijo trabajaba. Y pues mi hijo hizo la respectiva denuncia. Y casi pasando los ocho días fue la recuperación de la moto. Y pues le doy gracias a Dios y a todos ustedes. Y aquí la señora agente de la policía que me hacen entrega de mi motico. Porque era medio de transporte de nosotros en la casa. Y muchas gracias, agradecidas a todos ustedes que nos colaboran para hacer estas recuperaciones. Porque de verdad que uno no tiene que movilizarse y viene otro sin oficio a hacernos daño. ¿De qué manera fue hurtada la moto? Estaba parqueada frente al trabajo de mi hijo y de ahí se llevaron ese día dos motos. Y en esa pues estaba esta motico. Bueno, esta es la moto que fue recuperada y estas otras dos, cuatro, seis, siete motos. Que yo sé que en el proceso de estos días le estarán llamando a sus diferentes dueños. Para que aparezcan, vamos a darle por allí donde están las placas. Para los que si están en vivo pues puedan venir y recuperar su motocicleta. Ahí la pueden mirar. Una FZ. Para los que sepan, algún familiar, amigo que le hagan hurtado la moto, pues estas son, ya están aquí en la policía. Si no la han llamado, pueden venir y pues llevarse su motico que pues sin duda es... Un gran instrumento de trabajo para muchos. Esta es una NS200. KUZ51E. Otra NS200. BFX80E. Aquí tenemos una FZ. Calle E76F. Para los que sepan, les puedan comunicar a los diferentes dueños de estas motocicletas y se acerquen al comando de la policía de Yopal, Casanare. También este automóvil fue recuperado. Vamos por aquí a mostrarle la placa. FNX-914, Bogotá. Pueden venir, acercarse al comando y... Llevar su medio de transporte, el cual pues estos habían sido hurtados. A todos, gracias por estar conectados. En última hora, Casanare. Alerta, noticias Colombia. Prensa libre, Casanare. Y las chivas del llano. Bueno, así finaliza esta entrega. Por ahora, dos personas ya fueron entregadas estas motocicletas. A todos, gracias por estar conectados. Esperamos que compartan este envío y puedan llegar la información a las diferentes personas dueñas de estas motocicletas y del automóvil. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.